¡Eh! ¿Qué pasa? Oxígeno no incluido O como leche se diga Oxígeno no incluido Este es un simulador de supervivencia En el cual tenemos a esos pequeños graciosillos Que andan por ahí Está en Early Access No sé si se considerara incluso ya Beta En el cual salió hace bastante tiempecillo Y lo llevo siguiendo Hace un tiempo, el juego está en inglés Pero en el workshop de Steam Han sacado el idioma español Una traducción que han hecho ellos Que incluso los propios del juego te dan un enlace Para que te dirijas hacia Hacia ese workshop Para que tú puedas poner el idioma que tú quieras Porque aquí las traducciones oficialmente Solo tienen estas cuatro, ¿vale? Entonces, bueno, el hecho es que Aparecemos bajo tierra Aparecemos a través de un portal Estamos bajo tierra, aparecemos Tres personitas de estas Y nosotros para ayudarles Y simplemente tenemos que sobrevivir ¿No? Se puede hacer mogollón de cosas Se han metido Unas cuantas updates Desde que empezaron el juego Bastante interesantes La verdad Para lo poco que han hecho Tiene muy buen desarrollo Así que He estado probando Empezar a jugar y demás Para que no fuese un poco coñazo Porque hay una interfaz Bastante amplia Así que vamos a darle a nuevo juego Vamos a darle a modo supervivencia Se puede poner partida personalizada Y seleccionar todo lo que tú quieras Incluso si vosotros ponéis Este número en la semilla Os generará el mismo mundo Que me genera a mí Bueno Comenzamos Estándar Del tirón De normal Y os voy explicando Un poquito por encima Los primeros minutos Y luego ya vamos del tirón Verás Los pequeñajos Esto la que lían O sea Esto me recuerda Al juego de los lemines Antiguo Pero de hace narices Pero en plan Pro O sea Son un poco lerdos Entonces les puede ocurrir De todo Se pueden quedar atrapados Se pueden ahogar Se pueden De todo Bueno como veis Tienen muchas características ¿Vale? O sea Solo el empezar Tiene un montón de características Ya que elegir Bueno Nombre Le vamos a poner Chihilandia Ahí lo tenemos Nuestro primer mundo Se va a llamar Chihilandia Y tenemos que elegir A tres pequeños de estos Estos Se llaman Duplic No Replicante ¿Duplicante? ¿Replicantes? Replicante Me parece que se llaman Replicante Si no recuerdo mal Y los tres primeros Los dejan elegirlo Un poco a gusto ¿Vale? Como veis Tienen un montón De características Característica Repercude En una cuestión Concreta ¿Vale? Pero que Todas estas Se pueden ir mejorando ¿Vale? Desde cero Hasta lo que tengan Pero lo importante Viene aquí En rojo Lo negativo Dice Este duplicante Se dormirá En cualquier sitio A cualquier hora Hay ciclos de día Y noche Eso sí Bucea Que da gusto Y los intereses Los intereses Es lo que más rápido Van a evolucionar ¿Vale? Entonces por ejemplo El que se duerma Por todos los rincores No nos interesaría Y bueno Y adicionalmente Pues también puede ser Dice Si se estresa Es llorón ¿Vale? Tienen estrés Sufren de todo Bueno, bueno Vais a ver Porque hay Hay mogollón de cosas Por ejemplo Esta es Roncadora Es decir Que si su cama Está al lado de otros Y ronca Les despierta Les molesta Y demás Pero bueno Es madrugadora Entonces Más dos estas Y todas habilidades Pues nada Por la mañana Así de fresquito Vamos a ir cambiándolos Vamos a ir cambiándolos Un poquito Para que los vayáis viendo Este tiene gastrofobia Lo que La tarea de cocinar Por ejemplo No la puede hacer Y tiene cavar Y construir Como intereses Y eso nos viene A nosotros muy bien De hecho Le vamos a poner aquí Esto es un truquito Que suelo hacer yo Vamos un truquito Un tip Un pequeño tip Para luego organizarlos Que viene bastante bien Aunque bueno Es facilillo también De seguirles ¿No? Este como le gusta Cavar y construir Vamos a ponerle Cavar Y Cons Ay No cabe mucho más Vale Y así ya les tengo yo Controlados desde primera mano Este es muy bueno Tiene un montón de cosas Pero claro Si se queda dormido En cualquier sitio Al final no rinde Con lo cual Me duele en el alma Pero lo quitamos Vamos a ver Brazos fideo Fuerza menos tres ¿Ves? Este no tiene No tiene fuerza Y el beneficio de comida Es mucho mejor Pero bueno Brazos fideo No tiene fuerza Es atlético Es atlético Con lo cual Tiene mucha velocidad Pero si Luego la verdad Es que tampoco puedo Llevar muchas cosas Que no nos interesa Flatulencio Los duplicantes ¿Ves? Se llaman duplicantes Algunos duplicantes Están llenos de ello Pues nada Ni tan mal Ahí lo tienes Cosechar Investigar Vale O sea que este puede Mira Además tiene más dos En En investigar Este si nos gusta Le vamos a poner Investigador Investi Ahí lo tenemos Trabaldo Tenemos a 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 ver A ver A ver que le podemos Buscar Por cierto Esto no me he fijado aquí Beneficio de decoración Vamos Inculto más 20 Bueno a ver La moral impide que se estrese Con lo cual viene muy bien Tiene gastrofobia Con lo cual no puede cocinar Y el beneficio de decoración Le baja Claro porque Tiene mucho de decoración Con lo cual Si la decoración es baja Le va a subir el estrés Así que no nos interesa Gastrofobia Gusto simple Beneficio de comida Más uno Este es constructor Cultiva Y tiene a aprender Me gustaría un cocinero Pero bueno Como luego Dentro del juego Nos van poniendo más Mira Este Le vamos a cambiar el nombre En honor A Chigwilandia Le vamos a poner Chigwil En negro Ahí Lo tenemos Que yo se cae Le mola Vale Venga Embarcamos Del tirón Vamos a ir al mundo Es aleatorio Se genera aleatorio Y aquí tenemos A los tres colegas Dice bueno Alerta Desperte atrapado En el centro De un gran asteroide Con el control total De una tripulación De tres duplicantes No recuerdo Como llegué aquí Pero nuestros recursos Son escasos Si voy a buscar Respuestas Tendré que ayudar A mis duplicantes A sobrevivir Bueno Hay bichos Hay animales Hay un poco de todo Vale Bueno Pongo el menú Pauso y os explico Muy rápidamente De arriba a la izquierda Ciclo Esto viene a ser Los días Vale O sea Aquí en vez de decir Llevamos 20 días Sobrevividos Aquí se llaman ciclos Vale Y la parte de la noche Suele ser Esta última parte de aquí Entonces Eh Gestionar horarios Aquí tenéis la leyenda Van al baño Bueno En este momento del día Los turnos de trabajo Son todos estos Aquí hay que trabajar Para sobrevivir No hay más El tiempo de inactividad Son estos dos Y la hora de dormir Son estos tres Vale Que eso también Les ayuda El coincidir Hablar Ir al baño Todos juntos Y demás Todo eso Implica circunstancias La población que tenemos El estrés máximo Que tienen Ahora mismo Tienen un 5% De estrés Los dos Tu verás Acabas de aparecer En un mundo Que no conoces Y la flipas Gérmenes Aquí hay muchos problemas De gérmenes Vale Con lo cual Hay que estar muy atento Con eso también Que son muy peligrosos Calorías disponibles Bueno Esto de las calorías Son la comida que tienes Vale Ahí lo tenemos El nombre Los distintos tipos De velocidad Y en plan de Dales que curan A destajo Y no Es que no quiero Ni que paren Que les revientas Bueno Consumibles Son ya los menús En plan del tipo de comida Que quieren que consumas Cada uno Pues puedes elegir Si quieres que Uno más Otro menos Y demás Los estados Es como están De estrés De moral Pues bueno Un poquito lo que veis aquí La ciencia Luego nos desbloquearán Un poquito más adelante Que sirven para estudiar Un menú amplísimo Que te da un mogollón De cosas Que bueno Es que aquí en este juego Puedes hacer de todo Y eso que lleva Muy poco tiempo Priorizar Básicamente aquí es Para organizarles a ellos En lo que tú quieres Que trabajen mejor Tienes desde todo Combatir Soporte vital Que te va dando Unas Distintas Costas Cosas Que iremos viendo Poquito a poco Pues curar Afecta A tratar pacientes Ordenar Por ejemplo Ordenar Dice tareas afectadas Vaciar el almacén Fregar Desinfectar Reparar Limpiar letrina Barrer ¿Vale? Entonces Lo que está en rosita Dijéramos Es lo que mejor Se le da a ellos En lo que más puntos De nivel tienen Entonces tú le puedes dar Una vez o dos Según la prioridad Que tú quieras ¿No? O decir Mira tú no hagas esto O ten poca prioridad O da más prioridad A otras cosas ¿No? Y así con todos Almacenar Suministrar Cabar Cada cosa tiene un montón De cosas que iremos aprendiendo Porque ya lo digo He estado jugando un poquito Para aprender lo básico Y poder avanzar más rápido Al principio Trabajos Les puedes ir Como Instruyendo En trabajos Para que aprendan más rápido Y mapas telares Construir cohetes Y viajar a otras zonas Y esto es como una especie De wiki ¿No? Una guía En la que puedes mirar La verdad es que todavía No he mirado esto Y tiene mogollón de historias Y geyser Historia Bueno Bajo tierra Y mogollón de cosas Oxilitia Este Estos minerales Producen oxígeno ¿Vale? Y esto que viene A que tenemos un metu Muy amplio De cosas Al principio Es un poco Tal Pero Adiós Me voy del juego Espera Ahí lo tenemos Vale Que se me ha ido del juego No pasa nada Aquí seguimos Vale Bueno Al principio Es todo muy engorroso Pero luego ya veréis Que todo va Va a fluctuar bien Con las teclas rápidas Por ejemplo F1 Miras el El oxígeno que hay La leyenda está aquí Desde el azulito oscuro Guay Azul tal Respirable Veis que lo pone ahí abajo A la derecha Respirable Si nos vamos a la zona roja Es que no hay oxígeno Y apenas Respirable Pues el moradito ¿No? Esto está claro F2 Cuando tengamos Cosas de energía Pues veremos Que este mapeado Pues la electricidad Y demás Temperaturas Verde templadito Cálido Ves el azul Es frío Aquí ya se va caldeando La cosa Aquí ya se ve más calentita Y tendremos muchísimos problemas De frío Calor La temperatura aumenta Poquito a poco Según vas avanzando Con lo cual Hay muchos problemas Tolerancia térmica Igual Zona de confort En gris Zul frío Rojo Calor Iluminación Estas cositas Se llaman Brillabicho Y bueno Produce luz Nosotros con esta lámpara Damos luz Y ya investigaremos Un montón de cosas Luego tenemos Las tuberías Y demás Lo que viene Es la función De gases Que veis que tenemos Maquinaria Para mover De todo El rollo Decoración Contra más plantita Por mayor decoración Luego podremos Hacernos otras cosas Infecciones Se verán como Bichitos amarillos Y demás Esto lo veremos rápido Ya lo veréis Las cosechas Que son Las plantas que hay Cuando cosechemos Pues Muy tóxico Agüita Oxígeno contaminado Muy tóxico Y la plantita Ahí lo tenemos Bueno pues plantas Lo que se ve de momento ¿No? Y luego tenemos Una especie De salas Que dan Según como las hagas Pues un tipo de cosa ¿No? Por ejemplo Los baños higiénicos Dice Para que sea un baño Higiénico Pues tiene que ser De unas características Es decir Que sea un tamaño mínimo Entre 12 y 64 casillas No tiene que tener Ninguna máquina pesada No tiene que tener Letrinas Tiene que tener Una estación de lavado Con Plomeria Vete tú a saber Lo que es Y el baño Con descarga Bueno Pues Y así con mogollón De cosas ¿Sabes? Central eléctrica Bla 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 Y ahora vamos A la parte de abajo Que ya terminamos Muy rápido Y comenzamos Bueno Cosas que podemos ir construyendo Escalera Baldosa Puente Almacén Cosas de oxígeno Cosas a desbloquear Esto es para producir oxígeno El cable Bueno esto lo iré explicando Según vayamos avanzando Hay un menú muy amplio Y según vayamos avanzando Y viendo Pues ahí vamos viendo Y luego las acciones Que podemos hacer Como cavar Domar animales Cosechar plantas Vaciar cañerías Dar la prioridad de algo El 1 es Lo que menos prisa te corre Y el 9 lo que más prisa Puedes ir seleccionando Las acciones que tú quieras Con el número que tú quieras Barrer para que limpien Cosas del suelo Fregar para que haya algún líquido Que los líquidos también Tienen su historia Pues barrer los líquidos Y todo ese rollo Desinfectar para los Los microbios y demás Desmantelar para Quitar cosas Atacar a bichos Y cancelar Pues para cancelar la tarea Sin más Bueno yo voy a ir usando Teclas rápidas Las poco que me conozco Y vamos a ir del tirón Abriendo Salas Estos son nalgas Estos son salas Supuestamente especiales Que una vez que las abres Dentro pueda haber Cualquier tipo de cosa Así que cuidadito con eso Que la palmamos rápido Vamos a ponerlo Que empiecen A avanzar estos chavales Mira como acaban Con sus armas láser Porque venimos De otro mundo Somos así de guays Cuestión Si a cosas no llegan A sitios no llegan Y cosas similares Pues van a ir Cambiando de posición Lo que no puedan hacer No lo van a hacer De momento vamos a ir Planteándonos la cosa Así de momento Vale eso por ahí Quiero dejar de momento Las plantas que me den oxígeno Y las piedras de oxígeno Según vayamos recogiendo Más minerales Se nos irán desbloqueando Más cosas a construir Vale De hecho en rojo Ya tenemos cosillas Ya podemos hacer Badosas, escaleras Almacén Ya podemos hacer Una letrina Que es básicamente El baño Una bomba de agua Para extraer agua De donde sea Y el vacío Para que tiren el agua Donde ellos quieran Y por aquí tenemos Un lavabo Lavarse las manos Higiénico Sobre todo los microbios Camilla de medicina Para recuperar la salud Si están enfermos Y demás La camilla de masajes Para el estrés Y bueno Una tumba Para que mueran Dignamente Y se les pueda recordar Y demás Y aquí los muebles Tenemos por ejemplo Las camas Que son para que por la noche Ellos puedan dormir Estos bichillos Se llaman hatch Y yo creo que pueden ser Como rollo mascotas Y demás Porque a mi de momento No me han atacado Y allá pues tenemos Para materiales Para hacer batería Y demás Bueno aquí arriba Tenéis los materiales En bruto Que sería cobre Mineral O sea metal En bruto El cobre Mineral Adenisca Y bueno Pues va subiendo Y aquí se va viendo La cantidad que tenemos ¿No? Aquí estos chavales Mira uno se ha tenido Que tirar un pedo Y este dice Huele mal Seguro que ha sido tú Chiu Vale vamos a ir Haciendo una cosa Vamos a ir agrandando Esto Por aquí Y este por aquí No importa que lo ponga Por encima Porque luego Lo de cavar se quita Luego todo esto Lo quitaré Y demás El oxígeno Que el oxígeno Va también Por presión ¿Vale? Es decir Si hay mucha presión De oxígeno aquí El dióxido Se va a ir moviendo Y así Y demás Bueno aquí controle Básicos Colonias Da movimiento Temperatura Aquí nos irán viniendo Cada X tiempo Más duplicantes Y bueno Podemos hacer Y bueno podemos hacer Mogollón de cosas Aquí lo importante Es picar al principio Mucho Hacerlas De hecho vamos a ponerle Un poquito más de velocidad Y básicamente A ver Esto es un survival Encuentra agua Búscate comida Y a partir de ahí Lanzamos Sin más Y poquito Un poquito más Vamos a ver si nos quitan Todo esto Vamos a Poner el suelo Por aquí Hasta aquí Esto Mira esto es por ejemplo Agua contaminada Y aquí el oxígeno Es contaminado Aquí de momento No voy a abrir ¿Vale? De momento Vamos a dejarlo tal que así No quiero susto Nada más empezar No sea que esto nos dure Dos ciclos Y la palmemos antes Así somos nosotros Voy a quitar Esta línea En cuanto atine Al botón que es Ok Alright Correcto Vale que vayan construyendo Eso por un lado Y eso por el otro Vale quiero hacer Una escalerita Que me llegue hasta el agua Esta piedra Necesitaremos más nivel Para hacerla De hecho mira Ya tengo para hacerla Estación de investigación Pero poco a poco Primero vamos a hacer Dormitorios Baños Y demás enseres Que la primera noche O sea que la primera noche Si la pasen Durmiendo en el suelo No me preocupa La verdad Que es lo que va a ocurrir Así os lo digo Entonces Cuestión Le vamos a meter Un armario Pero por donde quiero bajar Vamos a hacer una escalera Para abajo Pero esto Hay que desmantelarlo Tal A ver Pi 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 Vamos a ponerlo por aquí Desmantelar No quitar Venga en la verde Vale Y a partir de aquí Me vais a hacer una escalerita Hasta aquí abajo Por ejemplo ¿No? Vamos a ir hasta aquí Esto es mineral de cobre Que me viene muy bien Para hacer un montón de cosas Bueno Ha llegado La noche ¿Vale? Están cansados Y a dormir Mira como duerme ¿Eh? Mira como duerme Mira que bonos son Vale Nosotros vamos a seguir Con los nuestros Mientras ellos duermen Y vamos a ir poniéndole Por ejemplo Eh Bueno es que me hubiera gustado Que hubiesen terminado Esta parte de aquí Hasta ahí puedes Puedes hacer esto de aquí Construcción inalcanzable Bueno ya veremos Si es inalcanzable o no Esto me lo vas a quitar Y esto también Y esta fila de aquí Hasta ahí también Y esta fila Que no sé si vais a llegar También Vamos a darle Una altura más de techo Importante Ir controlando el oxígeno Las bacterias No parece que haya bacterias aquí Pero es que no sé Que me voy a encontrar aquí Y me da un miedo Porque no conozco mucho del juego Así que vamos a ir Por lo básico Vale Después Cuando os despertéis Quiero que A ver como lo hago Me vais a quitar Todo esto de aquí Verás como se van a caer al suelo Es que lo estoy viendo Y se me hago los primeros Y vamos a poner esto Tal que aquí O bueno Espera Bueno Que me quiten Eso Y vamos a poner A ver Vamos a la fontanería A ver No Calla hombre No pongas tan rápido Bueno Aquí te dicen horario Por turnos de trabajo Ya me empezó a currar Van a terminar todo esto Si le damos a la prioridad ¿Veis? Le podría elegir Que por ejemplo Primero acabas en esto O que le diesen más prisa a esto Y demás Entonces Vamos a ver Hemos dicho Tuberías Ya tengo un montón de cosas nuevas Vale Aquí no Y aquí ya Ahí Vale Entonces ahora sí Le vamos a poner el suelo A esta altura Vale Con lo cual Este No hace falta que me lo quites Vale Eso para empezar Así De primeras Para poder coger Y tener ya agua ¿Vale? Agua para los baños Importante Vale Mientras están dando ahí duro Que tendrán que ir al baño Semearán o algo Y tendrán que fregarlo ¿Sabéis? Esto es así Mira ¿Ves? Requiere un baño No sé si se ha hecho hay pits o algo Se tiran pedos Bueno, 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 bueno No aguanta más Vamos a hacerlo un baño Imaginaos que queréis ir al baño Y no tenéis baño Flipáis en color Vamos a ponerle aquí Vamos a ponerle aquí un baño Espera Y vamos a ponerle El lavabo Por ejemplo Aquí Vale Vamos a darle a la prioridad Y que primero hagan Esto Van a dejar todo lo que estén haciendo Y seguramente Se vayan a hacer eso corriendo Más que nada Para que no se me hagan Pipi Que luego Si una gota de pipi Cae aquí Todo este agua Se contamina ¿Sabes? Así que Agüita Aquí el colega dice Que huele mal Esto quitarlo Que se ha debido de derrumbar De aquí arriba Porque esto será arenisca Y la arenisca Pues se cae sin más Vale Pues por un lado eso Eh A ver Debería de poneros ya Para construir más para arriba Y demás Mira Agua contaminada Agua contaminada ¿A dónde? Vale Que puede haber agua contaminada Vale Una pequeña pista Vale He hecho un estetoscopio ¿Has hecho un qué? He hecho un estetoscopio ¿Dónde está el estetoscopio? Buscando agua Vale Entonces ahora yo La prioridad Se lo vamos a dar A todo esto Para que vayan En busca del agua Rápidamente Y todo esto Es pis que se han hecho ¿Vale? Mira ¿Veis todo esto? Todo esto es pis Entonces voy a hacer Que no quiten esto Esto lo vamos a poner Que aquí ya tiene Su submenú Con mogollón de información Que solo sacas De la izquierda Es decir Que vengan aquí Y se limpien Al pasar para la izquierda Pero claro No tienen agua Y como no tienen agua Y como veis Mira los gérmenes No, 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 no Ah, pensé que estaba Haciendo pis ¿Te estás haciendo pis aquí o no? No, no, no Vale, vale, vale Ya baño tenéis Ya tenéis baño Con lo cual Y mira que de gérmenes Entonces podemos dar aquí A desinfectar Para que lo desinfecten Y lo primero que me van a encontrar Es agua Para que ellos mismos Se puedan limpiar Y lavar y esas cosas Eh, agüita ¿Sabes? Porque van al baño En la misma zona En la misma franja horaria Y claro O sea Agüita, agüita ¿Sabes? ¿Cómo se puede poner esto? Así que que me hagan eso rápido Que me hagan sobre todo La bombona rápido Vamos a darle aquí Un poquito de vidilla Vale, gérmenes y demás No se encuentran recursos Bla, 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 bla Bueno, ya tengo el baño No quiero quitar esto Porque, mira Está manteniendo el pis aquí Si no seguiría por aquí Bajaría por aquí abajo Y se contaminaría todo esto ¿Sabes? Dices tú, madre mía Vamos a poner aquí Unos almacenes provisionales ¿Dónde los pongo? Los almacenes provisionales Eh, bueno Vamos a poner aquí Dos de momento Que los llenarán Puedes elegir los almacenes también Todo lo que puedes meter Es que puedes hacer de todo En este juego Es una maldita locura Bueno, a ver Vamos a ir viendo Mientras van haciendo eso ¿Qué más cosas tenemos? Bueno Es una puerta simple Que te sirve para Para separar cámaras ¿No? Ya tenemos Para hacer oxígeno Para producir oxígeno Pero necesitamos electricidad Que con esto tenemos ya Para el generador Que de hecho Bueno, vamos a hacer una planta más Y vamos a hacer el generador Del tirón Vale Y para arriba Así Para arriba Del tirón Y eso no puedo ¿No? Vale Ok Vale Que vayan para arriba Que Mira Esta parte de aquí No tienen Dijéramos La experiencia suficiente Ni el nivel Para Poder quitarlo ¿No? Esto de aquí Lo voy a quitar también Ok Vale Ya le vamos a darle Que claro Que frieguen todo esto Y esto Le vamos a dar Una prioridad De 8 Para que acaben Primero lo del 9 Y luego Se lian a fregar Y ya mira Cómo pasa el trapito ahora Me agajo la esponja ¿Eh, loco? Ay, frío, ¿eh? Claro Es que el agüita La temperatura ¿Cómo va la temperatura? Estamos en verde Es una cosa templadita ¿No? Está bien la cosa No ¿Y este? Espera, espera, espera Espera, espera Espera Chihui Chihui Que la palmas Chihui Que la palmas ¿Loco? ¿Qué haces aquí? Cuando he dicho Que uno se me iba a caer No me refería a esto Chihui No sé si voy a poder salvarte Chihui morirá En el primer capítulo Asfixiándose Es que claro Cuando pones la velocidad absurda No te enteras ¿Sabes? ¿Morirá Chihui En el primer capítulo? Ja, 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 ja ¿Podremos salvarle? Bueno Prioridad 9 No sé si voy a poder llegar A salvarle Uf, chaval Puedo Había una opción De colocar ¿No? Moverá ¿Lo puedo? A ver Le pillo Esto cuando se te quedan pillados ¿Sabes? Les puedes mover Ahí dices Y tú Moverá Aquí A ver Salvarle la vida Por Dios Vale, no le puedo mover Vamos Chavales Hay que salvar a Chihui ¿Quieres dejar de recoger eso? Aquí está cogiendo materiales Para construir Salvaremos a Chihui Ay, Dios mío Chihui Que me la palmas ¿Pero cómo te has caído ahí, Chihui? Porque no he puesto escalera ¿Sabes? Chihui, sobrevive Chihui No te puedo mover Chihui ¿A ti? Chihui No puedo moverle Porque no llega Chihui No 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 ¿Cómo? Ha ocurrido un error en el juego Se ha craseado Un agujero negro se ha comido toda mi partida Y todo porque Chihui ha muerto ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Ay! ¡Ay, qué grande! No puedo con mi vida Bueno, pues el autoguardado de Chihui Nos saca aquí Gracias a un error misterioso de juego, Chihui Tienes que recordar esto Te ha salvado el juego Vale Voy a intentar evitar poner la velocidad rápida Sin tenerles controlada Porque como no controlo muy bien el juego Tengo que tener cuidado Porque no me centro muy bien con los tips Con los soniditos de los avisos ¡Chihui! Chihui Esta es tu segunda oportunidad Tienes que aprovecharla, ¿vale, tío? No puedes volver a morir No te puedes volver a tirar al agua sin saber nadar Tienes que aguantar por tu tatis Bueno, pues nada Del tirón, ¿no? Seguimos Pero ahora, ahora sí, Chihui Voy a hacer una cosa, ¿vale? Parece, parece que no Pero si vas poniendo escaleritas así Ellos no se caen, ¿vale? Ahí lo tenemos Vale, así van a llegar a todo Van a quitar todo Y luego yo simplemente, pues, quito las Insuficiente oxígeno Requiere toilets Vale, vamos a ir poniéndole los toilets Vamos a ir rápidamente ya Le ponemos un toilet aquí Le vamos a poner un lavabo tal que aquí Vamos a hacer que quiten estos Pero no el último Le vamos a dar prioridad 9 A este y a este Ok, y luego en la prioridad Le vamos a dar al 8 A toda esta parte, ¿vale? Que primero me construyan el baño Para que hagan aquí sus necesidades Luego me hagan el lavabo ya Para que se puedan limpiar rápidamente Y a partir de ahí, pues, del tirón De oxígeno vamos bien De momento, cada vez que abrimos A una zona nueva Este dióxido de carbono Se va a repartir por aquí Y la cuestión es que si hay más dióxido De lo que el oxígeno Que nosotros producimos Bueno, pues complicaciones A la hora de respirar Pero no creo que vaya mal la cosa De hecho Voy a pedirle que abra por aquí Este trozo Para que este oxígeno También suba Y se esparza por aquí Porque aquí es ¡Ojo! Espérate Me estoy dando cuenta Que se me ha quitado Se me ha quitado El idioma O sea, se me ha quitado el idioma Y todo del tirón loco Menudo movida Porque aquí no me deja elegirlo ¿No? Vale, se me ha restaurado todo el juego Vale, voy a hacer una cosa Pequeña pausa Y vuelvo Ok, perfecto Continuamos exactamente Donde lo dejamos Pero en español Porque si no, no me voy a empapar Ni de lobo Y como hay un montón de cosas nuevas Lo flipas ¿Vale? Bueno, quiero vigilarles ahora Mientras hacen esto Así vamos poniendo también Lo de la bomba de agua No, no me dejas Ah, no me dejas Porque hay escaleras Vale, vale, vale Sin problema Ha hecho un estropicio Ah, que se ha mirado encima Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Para, para, para Para, para O sea Prioridad 9 Esto Y esto O sea, dejad lo que estáis haciendo No cabéis más Que no caiga aquí Como caiga aquí Se nos contamina todo el agua Espera, espera, espera Espera, espera Barre esto Y todo lo que podáis Fregarlo No me hagáis nada más aquí Que me la liáis Que me la liáis ¿Ves la que lian? ¿Veis la que lian? Pues no se me han hecho pis Y tienen aquí el baño, loco A ver, yo entiendo Vamos a ponerle que se limpien solo Al pasar para la izquierda Yo entiendo que Que el baño Lo habéis hecho hace poco, tío ¿Qué haces? ¿Por qué no vas al baño? ¿No tenéis ganas de hacer pis? Ah, no, que ya lo habéis hecho aquí Mira, la han puesto en una botella, ¿sabes? Agua contaminada Esto Fregar Fregarme eso también, ¿eh? Mira cómo huele Si vas, si vas cagándose Estáis cagando encima Eso es Vale Ahora sí Ahora ya te dejo que me cabes todo esto Pero por favor Ir a hacer baño O sea, pisa el baño Vamos a hacer otro baño más En cuanto cabe en esto también Madre mía, loco ¿Qué estás haciendo, loco? ¿Fumigando? Está lleno de germen, loco Mía Lávate Que no tienes agua Claro, va sucio Pasa el baño y vais sucios, ¿eh? ¿No penséis que aquí en el baño no hay suciedad? Sí, sí, sí La hay, sí la hay Hay un montón de suciedad ¡Bof! Por entre tanto cambio Ya no sé cuánto tiempo llevamos Pero bueno, no pasa nada Echaremos aquí un ratillo Vamos a ir Siendo previsores A ver Pusimos Un par de contenedores aquí Que nos sirven para Las cosas Teníamos ya para poder Investigar un montón de cosas Y con esto avanzaremos Bastante rápido Mira, acaban de mejorar una habilidad Chiwi ha mejorado en Encavar Ahora tienes un más uno más Encavar Ese es mi Chiwi Ahí te quería ver yo Cómo te cagas Sí, señor A la vete al baño Que te estás cagando, crack Que no veas cómo sueltas tu fillos ¡Uff! Vale Centrémonos Camas De momento le vamos a poner aquí Tres camas Para que puedan dormir Por las noches El equipo de investigación Necesita energía Entonces, a ver Le vamos a poner Un generador provisional No tengo muy claro dónde También te lo digo ¿Vale? Pues necesitamos más salas Necesitamos salas Como si no hubiese un mañana Vete cavando Le ponemos Escaleritas Para que puedan hacerlo Todos sin ningún peligro Que ya Que ya os conozco Chiwi Ya os conozco Te tengo calado Que eso de que el negro Siempre muere en las películas No tiene por qué ser aquí ¿Vale, Chiwi? La idea es que sobrevivas Hasta un infinito Y más allá Vale, esto por aquí No, no No me abras en el agua ¿Esto qué es? Oxígeno Una pompa de aire Sin más La presión del agua Y una pompa de aire Pues esto es lo que hay Esto me va a venir muy bien Para poder construir Un montón de cosas Y a su vez Esto nos va a dar también Un mogollón de historias Como ambiente Y esas cosas De temperatura Esto está calidito, eh Obsidiana Granito Esto está calentito Calentito Puedo hacer que esto se inunde Si rompo aquí Pero bueno Vamos a hacer Vale, si construyan eso ahí Vamos a poner la bomba de agua Vale, a ver una cosa Tengo que quitar ahora En cuanto acabe Voy a desmantelar las escaleras Vamos Es que os tengo controlados Que no os dejo Vamos Ni moveros De hecho Si yo le pongo Una escalera aquí Me recogerán esto Venga A darle duro ahí A ver Intento Buscar Dios Quita esto Vale Te pongo una aquí Otra aquí Y ahora os pongo Esto aquí Esto va rápido, eh Madre mía No, esta no Espera, espera, espera Espera Si, es esta Vale O sea, esta es la altura máxima Perfecto Vale Les dejo la escalera Les dejo la escalera Por si se me caen Y se me ahogan Que ya no me fío de ellos Ni un pelo Ahora, eso sí Si le pongo la escalera También corro el riesgo De que Eh Se men Ahí Así que Vale, un poco Vale, un poco para separar No compartan No compartan Vale, luego que me termine en eso Vale, esto fuera porque no podéis picarlo todavía Vale, y eso por esa zona Vale, tengo que ir pensando En ir ampliando más zonas Para hacer más salas ¿Sabéis? Vale, eso está ahí Entonces esto aquí Lo podéis picar Les vamos a poner unas escaleras Yo creo que aquí así Nos va a funcionar Con eso debería de valer Vamos a ir optimizando Y si vamos a ir optimizando Podemos quitar Estas ¿Qué hacemos esto? Mira los bichillos ellos Que van a sus anchas ¿Sabes? Campan a sus anchas Vale, se renueva el día Como se estiran, eh Que bien habido dormidos Vale, eso es cagón Este También os lo digo Esto le vamos a poner Para que vayan también recogiendo Todos los recursos que están en el suelo Los van a recoger Los van a poner aquí Tenéis un baño Vais a tener otro Ya vais a tener agua Así que Nada De mearse en la piscina Hasta que esté hecha ¿Vale? Horarios por defecto No se encuentran los recursos Tranquilos Vale Esto ya está Desmantelar No reparar No desinfectar Gérmenes Prioridades Bueno, aquí hay un montón de información Que flipáis Vale, pues por un lado Lo tenemos básico ¿Vale? Ya tenemos los baños Ya tenemos donde dormir ¿Vale? Las camas se asignarán A cada uno En concreto En cuanto vayan La primera vez A dormir Vale Esto Podemos decirle exactamente Que clase de De lo que queramos guardar En concreto ¿No? Pues si queremos Tener lo que sea Y luego podemos copiar ajustes Pues si hacemos un mogollón ¿Sabes? Y lo guardamos ahí Vale Eso es por un Por un empechare Por un empechare Si yo pongo esto Hasta aquí Para que me piquen eso Igualmente Subo la escalera Hasta aquí Y que me piquen Todo eso Es que quiero darle Una altura más ¿Ve? Ya va el maniático Pero quiero darle Una altura más Creo que con eso Tienen que llegar ya a todo Vale Y aquí lo mismo Y aquí voy a tener que hacer Otra escalera Hasta aquí Vale Desde ahí van a llegar a todo Luego las quito las escaleras Y ya está Vale Por un lado tenemos eso Vamos a despejar esta Vamos a despejar este otro Vamos a hacer Esta sala de momento Para Energía Por ejemplo ¿No? Podemos decirle Que las baldosas Nos las pongan Hasta aquí Hasta el final Y de hecho Que lo cubran Hasta arriba Si pueden Que no sé si Estos si podrán picarlo ¿No? Por función inalcanzable De momento Y a su vez Le vamos a poner Que piquen todo esto Verás como alguno Calla al agua Es que es inevitable Chigui Contrólate Que te veo venir Vale Con eso debería valer Vamos a darle más brío A esta gente Vamos gente Mira ya van recogiendo Cosillas Con la superaspiradora Y va repartiendo Vale Recoge del suelo Los materiales Y los va repartiendo Mira como construyen Con tornillos Flipa loco Danzan tornillos Y pipipipipipipi Eso tendría que vender El Ikea ¿Qué te parece? ¿Cómo construye El Ascan? Realmente podía poner Otro nombre Pero en fin Cuidado con el tipo De La arena Mira es lo que se cae Del tirón La heredisca Parece que aguanta Coge material Y a construir ¿Cómo funcionan? Increíble Ah mira lo estoy haciendo Desde arriba ¿Qué crack sois? Pues te va a dejar Encerrado No sé cómo lo ves Pero Ah no Uy 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 Qué suerte has tenido Te voy a dejar Encerrado en breves Están cogiendo el material De abajo Para hacerlo de arriba Perfecto Ya podemos La X Quitame todo esto Vale Hay un Eh quieto ahí Hay un nuevo duplicante Disponible Entonces Nos venimos Aquí ¿Vale? Que sería aquí Elige duplicante Y nos dan 3 Ahora sí Esta vez ya no podemos Elegirlos nosotros Es decir O elegimos uno de estos O los desechamos todos Brazos fideo Menos uno a la fuerza Es decir Que no puede llevar Muchas cosas Pero podrá hacer Pues otras cosas ¿No? Aprendiz espabilado Pues podrá hacer Cualquier otra cosa Eso sí No puede transportar No tiene ni intereses Es que Tiene construcción 5 Que la verdad Construir viene muy bien Pero claro Si no va a llevar materiales Pues es un poco incordio Este tiene un A ver No puede construir Le mola decorar interiores Y operar Vale Le mola operar Es decir Lo de operar Bueno no me acuerdo muy bien Que exactamente Que englobalizaba Pero era como organizarlo todo Operar O sea El limpiar El El barrer El desinfectar Con lo cual Y el operar Bueno si tiene cabata No construye Pero limpia Entonces mira Esta nos vale para Sería Marie la de la limpieza ¿No? Que organice todo Ahí a saco Y Nikolai Tiene gastrofobia No puede cocinar Pero sin Pero es un buen gourmet ¿Sabes? Y desea alimentos de lujo Claro No puede cocinar Pero Tiene un beneficio De comida De más uno No me extraña Es buen buceador Con lo cual No me interesa Del todo Aunque lo de cavar Está bien Si se estresa Es destructivo No me interesa Este llora Que lo que Llora lo que quiera Y esta nos gasta Un montón de comida Así que vamos a coger A Marie Sin lugar a dudas Y va a aparecer aquí Marie Nuestra nueva Duplicante Vamos a hacer una cama Para que pueda dormir Muebles Mueves Cama Vale Tenemos un lavabo Tal Que ya está funcionando Porque ya tiene el agua Ya tenemos esto Le vamos a poner una baldosa Aquí Que nos falta Que vayan limpiando Por aquí Vamos por ahí Darle caña A ver si me quita Este de aquí Vamos a ir quitando Todo esto Y ahora Cuando terminen Quítame el otro Vale Quítame el Eso Llega desde ahí Perfecto Vale Subiros aquí Quitarme esto ¿Ves? Hora de descanso Hablan entre ellos Van al baño Vale Hay dos baños Por lo cual ¿Cómo van los gérmenes? Hay que desinfectar De hecho Vamos a empezar A priorizar Pero vamos a ponerles Ahí Porque no me fío Limpieza Vale Entonces era Lo de operar ¿No? Operar Operar Maquinaria pesada Energía Aplastar Entregados No pues no era operar Era otra cosa Era ordenar Era ordenar No operar Pero vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada Como tiene cinco Debería de construir Ah es que esta es Mima Vale Mima es la constructora Ok Y además es la que más tiene Tú vas a construir Cuando haya que construir Vas a ir tú Y ahora aquí sí Eh Ordenar Reparar Fregar Decorar Bueno tú te vas a dedicar Hemos dicho que tú te vas a dedicar a esto Y le vas a dar prioridad a limpiar y todo ese rollo Porque yo lo valgo Está tocado Sin más Chihui Curar Vale de momento no tenemos nada de curar Vale de momento lo voy a dejar así Tal cual Ah mira este es el de operar Pero el de operar hemos dicho que era para apañar Entregar Usar ventilador Entrenar Nada que nos convenga Luego para acabar puedo dar a lo mejor prioridad Al colega Y Venga Vosotros dos A acabar La prioridad va a ser acabar Y los demás Construir y demás Y otras cosas Van a hacer eso Eh Antes que Que otras cosas simples Que no Que no requieran más prioridad Vale Que por ejemplo Ahora A esto le pongo Un nivel Seis Que no creo que me propaguéis Los gémenes por todos los lados De hecho Aquí está esta botella Que por cierto Barres Vale La botella que se la lleve Y podemos hacer un sitio Donde Ja 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 Claro Podemos hacer un sitio Donde tiren los líquidos Mira Veis que tiene los Los carrillos hinchados Y es porque aquí no hay oxígeno Vale El oxígeno aquí no ha bajado Entonces Está aguantando el aire Todo lo que puede Y cuando no pueda más Subirá a coger aire Y eso es Hasta que las zonas Se vayan propagando El oxígeno Vaya bajando Veis que va Aunque esté aquí Todo azul O bueno O verdecillo Se va moviendo Porque El tipo de presión Y demás Todo eso hay que tenerlo en cuenta Es una movida Que te cagas Pero mola Tío En el fondo mola Oye Yo no sé si es que no Vamos a darle prioridad Seis Ah mira Ya va No me hace falta Ya vas Así me gusta ¿Por qué no haces el otro? Bueno Vamos a darle aquí Un poquito de rapidez A la cosa Vamos a ir poniendo ya Lo que es el tema Eléctrico Vamos a ir quitando ya Este de aquí Vale Tengo mucho oxígeno Con lo cual Bueno Aquí ahora simplemente Pues irá bajando De hecho Por aquí Ahora que no está cerrado Se va a ir esparciendo Vale Esto de aquí Lo podéis quitar ya Y esto también Voy a ponerle Porque no sé Si van a llegar a subir Le pongo aquí Y así sé que llegan Del tirón a todo Yo creo que aquí No me hace falta Ni escalera Que llegan a todo Vale Dale A acabar Le vamos a dar prioridad 8 A toda esta zona Para que me la hagan rápido Le vamos a dar aquí A tope Ay, ay Darle duro Darle duro Mira que va el baño corriendo Que va el baño corriendo Uy Que no llegabas Hija Madre mía Ahí como se limpia Ala El tirón Vale Poner esa escalerita Para llegar a la última zona Mira como desinfecta Así me gusta Desinfecta Que luego los gémenes Nos comen Y no veas Y no veas que movida Luego aquí también Voy a abrir Para que se vaya llenando De oxígeno Lo que haga falta No se puede cosechar No, no se puede cosechar ¿No? Ah, sí Bueno, yo le doy a cosechar No sé si me lo va a cosechar Se supone que sí Increíble Bueno, ya tenemos Dos espacios Bastante grandes Ya hemos separado Una de agua Tenemos cuatro duplicantes Va la cosa bien Esto lo vamos A quitar Así que No va mal la cosa ¿Vale? Esto también lo podemos quitar Y este lo podemos cancelar Entonces Ok La comida está un poco mala ¿Eh? ¿A que sí? De hecho mira Ya empieza a tener bacterias Tienen intoxicación alimentaria Intoxicación por comida 419 gérmenes ¡Ojo! ¿Cómo está este loco? Dos mil setecientos cuarenta gérmenes ¡Ja! De hecho Desinfectar a los A los mil gérmenes Ahí No vayas a los diez mil A los mil Desinfectar mucho antes No quiero problemas Ahí lo tenemos Mira cómo desinfecta ¿Eh? Desinfectale al otro Dale Ahí un Un mangurriazo Vale De comida de momento Tenemos dieciocho mil Vamos a tener que empezar A movernos ya Con el tema de la comida A ver Luego lo de vaciar líquidos También tengo que ver Donde lo pongo Comida Tenemos Empastadora de microbios Produce comida de baja calidad Usando ingredientes comunes Esto necesita Electricidad Energía Doscientos cuarenta Vale Ok Entonces Por partes Investigación Vamos a poner Hemos dicho Que aquí Vamos a ir poniendo Es que quiero Que me termine En el suelo Porque si no No puedo poner esto ¿Sabes? Si no me ponéis En el suelo No puedo poner Estas cositas Vale Esto ya lo tienen Lo he hecho Vale Vamos chicos Que estáis trabajando Muy bien Eso es Eso es Mira como aplauden Vale Bien Vamos Chihui Dale duro Que esto es tuyo Lo sabes Dale ahí A la cosa Vamos Mijma Mima Mima La mima de antes La mima Ahí ponme el suelo Ponme el suelo Que vamos a empezar Construyendo cosillas Ninguno os hogáis ¿No? Ninguno tal Todo bien Todo correcto Perfecto Vale A ver Vamos a poner el generador Tal que No, 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 no O sea Es que no te puedes descuidar Ni un solo segundo ¿Eh? A ver Cancelamos Cancelamos este Ponemos Esto aquí La prioridad Más infinita Del mundo mundial O sea Con calma Vamos a ir a salvar A mi hija ¿Sabéis? Oh Que bueno Viene aquí a respirar ¿Ha ido aquí a respirar O no llega? Venga Que se nos muere Mija Rápido Chicos ¿Gérmenes? A ver Estáis intoxicados Alimentariamente Sí Tengo gérmenes ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guay! Yo también tengo gérmenes Tanto contento ¿Sabes? Oye Que me estoy ahogando No pasa nada Vamos a hablar de nuestros gérmenes Así somos nosotros Chewy 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 Que mal ejemplo Das Desde que te tiras A las piscinas Madre mía Madre mía Como está el temario Vale Vale Ya sale No Mija Madre mía Mija Madre mía ¿Qué te ha pasado? Mejora de habilidad Chewy Madre mía Que te convierte en super guerrero Loco Que ha mejorado Investigador Construcción Está ahora en uno Perfecto Esa es la buena Esa es la buena Vale Ahora que ha pasado el susto Aunque haya materiales aquí abajo Quiero que hagáis una cosa Y es que poquito a poco Me vais quitando la escalera Porque Os conozco ¿Sabéis? Venga Una Dos No Es que se va a caer Es que se va a caer Ahora sí Mima 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 ¿Eh? Todos bien ¿no? Que he escuchado algo raro por ahí Uno Recuento A ver Quiero hacer recuento Ah vale Está aquí el cuarto Vale No voy a ir al cuarto Macho ¿Qué? Vale Ahora sí ¿no? Uf No te me No te me caigas Mija Que te estoy vigilando Vale Podemos poner el generador Por ejemplo Tal que a Bueno sí Vamos a poner el generador ahí Venga Tal que a Aquí por ejemplo ¿no? A la esquina Y luego una batería Dos baterías Para que las vaya llenando Hay que ponerle el cable eléctrico Para que todo esto funcione Una que conecte aquí Y otra aquí Bueno si no suelto Ahí Entonces ahora Cuando vengan aquí Lo que van a hacer es ¿Esto qué pasa? Aprendí de minero ¿No? Venga pues lo quitamos No pasa nada No te compliques la vida Ya está Y este tampoco llega No Venga perfecto ¿Estáis cansados o qué? Huele mal Es que aquí no tenéis oxígeno ¿Eh? Vale Bueno os habéis fijado Que el oxígeno aquí Tampoco es que sea muy Ah porque he quitado las piedras Que daban oxígeno también Me he venido muy arriba Y he quitado las de arriba Que daban oxígeno Ah Es apenas respirable ¿Vale? O sea que esta gente aquí Les va a costar Así que hay que construir ya Eh Oxígeno Tal Aquí Vale Que esto también Va por enchufe Aunque no lo parezca Vale Venga aguantáis ahí ¿No? Mientras hace todo esto respirable De una ¿No? Esto le puse Sí Todo ya Y este también está Todo Ok Aquí solo es combustible ¿Vale? No hay más Paranutitrevas Y mugre raíz Que es una de las plantas Creo que se están comiendo Que claro Cuando se están comiendo De aquella manera Pues tú verás Vale Pues la zona de abajo Más o menos La tenemos vista Así De momento Tenemos las cuatro camas Los cuatro tíos Un par de baños La sala Ok Podemos quitar esta parte de aquí Entonces vamos a ver Un rollo Investigación Podemos poner aquí La investigación Eléctrica Que como veis También necesita Su Electricidad Y esto Va Ahí Lo tenemos Ok Vale Todos durmiendo Tranquilamente Esa es la buena Luego puedo cambiarle los turnos En plan de que duerman dos Y otros dos estén despiertos Y demás Pero bueno No tenemos prisa De momento Vamos a darle ahí Que vayan con toda la prisa Y ya como veis De gérmenes Bueno Estáis ahí Intoxicadillos Va bien la cosa El oxígeno De hecho El oxígeno Aquí no tenemos Ah mira Aquí hay una piedra Que da oxígeno Así que podemos Hacer una cosa Y es que rompáis Aquí Romper ahí Para que Esto que produce oxígeno Y aquí que hay un montón De oxígeno Se esparza por aquí Con lo cual Tengáis más oxígeno En esta zona de aquí Sin más Eso por un lado No va mal la cosa No va mal la cosa Cansa eh Cansa y sois Mira mira como Vale Recuperan el oxígeno Recuperan vida Esa es la buena Esa es la buena Mira que contentos está Y ahora ya el oxígeno Mira como las partículas Ya van avanzando Ves Se van mezclando Y luego la presión Irá pudiendo O con esto O con esto Depende de la piedrecilla Aquí filosofal Nos de oxígeno O no Ahí va la cosa Ok Hay más piedras Que den oxígeno Esta verdad Pero claro Tengo que vaciar Esto de aquí Bueno ahí lo dejaremos Me parece que Un poquito de agua Vale Esto funciona De la siguiente manera Se meten aquí Cual rueda de háster Van dando vueltas Y van a cargar Estas dos baterías Vale Se ve una barrita verde Que las van a cargar Y estas dos baterías A su vez Van a dar energía Tanto al este de oxígeno Como a la máquina De investigar De hecho Vamos a ir a la ciencia Que ya podemos Y bueno No os digo nada Todo lo que se puede investigar O sea Es una maldita locura Empezaremos por la agricultura Básica Que nos va a dar Un terrario de algas Que es para dar oxígeno Metiendo algas y demás Da oxígeno ¿No? Si consume algas Para producir oxígeno Listo Un compostador Que reduce la suciedad Contaminada Y otros desechos orgánicos En barro ¿Vale? Produce barro Ya sabéis Una maceta jardinera Y la caja de raciones de comida Como la que tenemos aquí Al principio ¿Vale? Entonces Bueno De hecho Ya podemos darle a investigar ¿Vale? Simplemente lo dejas marcado Pasa un tiempecillo Mientras investiga Y aquí se va a ir viendo La barra Que va avanzando Y así estos colegas Pues Van de lujo Vamos a darle a priorizar El tema de investigación Al colega Askan Que de momento Creo que es el que más tiene Tres Dos Dos Vale Si es el que más tiene Aún no tenemos Requiere investigación de Jobs Vale Ojo Ahí tenemos Nuevo miembro de la familia ¿Será Leira? ¿Será Bubbles? ¿Será Frankie? Oh yeah Frankie Frankie es anémico O sea Eléctrico menos cinco Menos tres Vamos Que tú no puedes Ni con el pedo Que te tires Loco Porque todos sois anémicos En esta vida Por Dios Y esta vejiga pequeña Bacia de vejiga Más 0 o 2% Del ciclo ¿Sabes? Flipas No me interesa ninguno Ahora mismo Y cuando digo ninguno Es ninguno O sea Así de simple No le quiero con vejiga pequeña Porque va a estar yendo Cada dos por tres al baño Y no me gusta Que no puedan transportar cosas Porque hay que mover Un mogollón de material siempre Así que vamos a desechar a todos Sí, lo siento Vamos a seguir un poco tiquismiquis Con el tema En estos momentos Ahora mismo En cuestión Vale Priorizar A ver Vamos a ver un poquito Combatir Soporte vital Mantiene terrarios de algas Desodorantes Y fuentes de agua Para mantener la vida En la colonia O sea que el soporte vital Puede ser bastante importantillo Bueno Ahora vemos A ver Máquina Trata Cambia ajustes Tareas afectadas Tareas afectadas Cambia ajustes Tratar pacientes Cuidar los duplicantes heridos Y tal Barre, friegue, desinfecta Ya tenemos puesto a uno En cocinar Todavía a nadie Porque no lo tenemos Para decorar Tenemos a un especialista Abajo Marín La de la limpieza El de investigar Ya hemos puesto Ascan Con lo cual Se va a poner a investigar Como un burraco Generar energía Vale Operar genera energía Con lo cual Ascan Te vas a producir Tu propia energía Para poder estudiar Vale Eres así Eres un crack Eres un Juan Palomo Yo me lo guiso Yo me lo como Atender Cosechar Arrancar Voltear Fabricar Tomar Son para animales Construir Ya tenemos A tope a Mima Cabar Tenemos aquí Misto y misto Suministrar Es entregar Vaciar almacén Cosechar barrios Reunir materiales No criticas En el almacén Ok Y almacenar Pues ir a guardar cosas Vale Hecho el repasillo Tenemos ya Dos plantas limpias Tenemos para agua Tenemos los baños Tenemos unas habitaciones El oxígeno Vamos a ir mejorándole De hecho ya está Produciendo oxígeno Ese oxígeno Más El que va a producir aquí Vale Que este Mira veis Ya está llenando la sala de oxígeno Que a su vez va a ir subiendo por aquí Va a llenar esto de oxígeno A su vez me va a ayudar a tener esto de oxígeno Eh Aquí Aquí no hay piedras de oxígeno Tampoco hay gérmenes Vale De una Más piedras de oxígeno Aquí y aquí ¿No? Bueno Puedo hacer Bueno de momento aquí Que para quitarlo Hay tiempo Eso por ahí Y eso ahí ¿Vale? Para que produzca también más oxígeno Cuidado con este agua Que no quiero liaditas Ojo aquí ¿Qué hay? Mira otra sala de estas Escritorio de ordenador Apenas respirable Bueno pero no está malo Y esto es un sitio guay Para llegar Lo que pasa es que necesito minería Y para eso necesito estudiar los trabajos Vale Sin problema Aquí vemos que Askan El chinurri listoso Está aquí estudiando Y en cuanto acabe con esto Significa que he aprendido Todo ese rollo Aquí tenemos a Chiwi Un crack Que mientras se tira pedos Va degenerando energía Eres un grande Chiwi Eres un grande Como si llena la batería ¿Sí? Y aquí como desinfecta Mima ¿Eh? No Mima no Mari ¿Qué necesitas? Trabajos Eso los sombreros Son que quieren trabajos ¿Vale? Les mola ¿Vale? A esta gente Les mola tener un sombrerito Y decir ¡Oh! Tengo un trabajo Son así ¿Vale? Es lo que hay Vamos a darle A ver Limpieza Limpieza Tatatatatata Marius 12% Estrex máximo Vale Estrex máximo Vamos a parar aquí un poquito Vale Para aliviar el estrés Había un Muebles 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 No medicina Había una camilla De masajes Que la podemos poner Tan que aquí al lado Y hay que enchufarla también No sé si me va a dar energía Para tanto Pero bueno Entre el este de oxígeno O de mas Baja la energía Loco No sé si voy a tener que poner Una más de energía Vamos a poner una más De momento Aquí Me lío con los botones La energía La colonia necesita fuentes de alimento No te preocupes Estoy estudiando Lala Descansad chavales Que os la habéis merecido Mira como duermen Que angelitos son No hay oxígeno aquí Claro Es que ellos Producen dióxido de carbono Y consumen el oxígeno Oye estoy teniendo un problemón De oxígeno Muy gordo ¿No? Por lo que veo Vale vamos a Vamos a solucionar El problema de oxígeno Porque es que Me lo veo venir ¿Sabes? Uno en la habitación No sé si me va a llegar La energía Y voy a tener que hacer Otra de energía ¿Vale? Y Otra por aquí Entonces A ver Vamos a tirar de cable O no Vamos a hacer Otra de energía A tal que aquí Necesito hacer otra De batería Todo esto luego Lo iremos modificando Esto es básicamente Prioritario Bueno ahora cuando Lo pongo Eh no Aquí era Este El generador Vale Otro generador Venga Perfecto Vale Necesito oxígeno ¿Vale? Fuente de alimentos Y oxígeno Tengo 17.000 Somos 4 Necesito más comida Necesito que me produzca Más aire Porque he abierto Muchas salas En las que el oxígeno Bueno pues no No da más de sí Entonces se reparte Por muchos sitios He quitado mucha vegetación Por eso quiero abrir aquí Que con esto también Plantea bastante oxígeno Aquí ya se va llenando Perfecto A ver a ver a ver a ver Que vayamos controlando Sobre todo el tema Del oxígeno Es que mira Aquí ahora mismo No tienen aire Y es a su altura ¿Sabes? Y abajo aquí A coger aire Que grande Ha bajado ahí abajo A coger aire Tema gérmenes Vale lo llevan bastante bien Sin problemas ¿Qué ha sonado por aquí? Ah el bichillo este ¿No? El bicho ¿Cómo se llamaba esto? El brillapricho Bueno pues de momento Lo vamos a dejar aquí Con nuestros problemas De oxígeno Y en el siguiente capítulo Veremos a ver Si conseguimos Resolver el oxígeno Con estas medidas De poner aquí Por todos lados Cosas Que den oxígeno Cabaré más para arriba Haré más salas Empezaré Ya estamos empezando A estudiar Las movidas Para poder crear Un montón de cosas más Y a ver si llegamos Hasta la era de los cohetes Si sobrevivimos Vamos por el ciclo 7 Que no está nada mal Así que espero que os haya gustado Que os ponle este jueguetillo Así en plan Más de tranqui Aunque nos da sustos En plan me tiro al agua Y así eso me recoge Si quieres Si tienes narices ¿Sabes? Y poquito a poco Iremos avanzando más Desvelaremos Que es lo que hay aquí En cuanto controle un poco El tema del oxígeno Y de la comida Subiremos para aquí Para coger más materiales En cuanto les haga mineros Vamos a ir a por esta sala Que parece Escritorio de ordenador Van a poder hacer cosas guays ahí Segurísimo Esta es una partida Por lo menos Y espero que os guste Este jueguecillo Que oye No está mal Me gusta Está bien Adiós Chao